Este es el barrio Antioquia, este es mi barrio, este fue el barrio donde yo crecí, donde viví los mejores momentos de mi vida. Es un barrio que, pues, si tú le preguntas a cualquier persona de la ciudad, pues, va a hablar cosas no muy grandes del barrio, es muy estigmatizado. Uno escucha la historia de sus primeros pobladores y sus hijos, pues, obviamente, se va a dar cuenta que es un barrio que tiene mucha pujanza, un barrio muy cultural, aquí hay muchas agrupaciones culturales y es un barrio con unas características que no solamente entran desde lo moderno, sino que también guarda mucho esa historia, esa historia de antaño, un barrio también marcado mucho por el tango y por eso el gusto. Bueno, otros gustos que tengo aparte de la música es me gusta mucho la cocina, que es algo que me gusta crear, explorar, buscar colores, sabores, me gusta mucho también dibujar, pintar, no soy muy experto, pero algo se hace y también me gusta mucho la fotografía. Desde pequeño siempre me gustaron mucho los sonidos fuertes, los sonidos poco pesados, me gusta mucho el rock, en especial el metal, soy muy amante del metal, tuve una banda de metal, pues, hace mucho tiempo y esa es como la música que a mí me gusta, pero, obviamente, el hecho de haber crecido en este barrio hizo que me enamorara de otras músicas, por ejemplo, el tango es un género que me gusta mucho, la música colombiana, por la influencia de mi madre, pues, uno también la musiquita para planchar, uno la escucha. En mi época, como estudiante, ahí fue donde empecé a descubrir como esa vocación por la enseñanza, el hecho de ayudarle a mis compañeros, estar pendiente, hacer incluso mini talleres, hizo que descubrir esa vocación. Ya después de mi formación profesional en la Universidad de Antioquia, pues, decidí ser artista formador. Entonces, eso ayudó a acrecentar más esa vocación y ese amor por la enseñanza.